Vamos a volver de la publicidad y vamos a hablar de esa farsa enorme que se ha montado Pedro Sánchez esta misma semana con el tema de la destrucción de armas. Puso una serie de armas, había escopetas, había de todo, había pistolas, había metralladoras, había cedmes, había de todo. Bueno, ¿ustedes recuerdan algo que haya ocurrido en los últimos días que justifique esto? ¿Por qué destruye armas diciendo que son las armas de ETA? ¿Por qué lo destruye ahora? ¿Qué es lo que quiere escenificar? ¿O es que es tan obsceno el pacto que ha alcanzado con los enemigos? ¿Herederos de ETA que ya no sabe ni cómo disimularlo y hace esta pantomima y fuerza a que los medios, etcétera, todos lo tengamos que dar porque nos lo mete en agenda oficial 36 millones de veces para que mostremos que está aplastando las armas de ETA? Bueno, por cierto, que además incluso dijo armas de una entrega de armas. ¿Pero qué entrega de armas ha habido? ¿Son armas incautadas? ¿Pero dónde está la entrega de armas? Dice, cuando alguien entrega hay que empezar a pasar página. ¿Pero qué página quiere usted pasar? Si usted ya pasó todo el libro hace tiempo. No, usted es presidente Pedro Sánchez con los votos de Bildu. Sin Bildu, usted, con ese escaño que le dio, sin ese voto usted no hubiese sido presidente del gobierno. Ni aquí, cuidado, ni el Partido Socialista gobernaría en estos momentos Navarra. Pero es que él mismo, Pedro Sánchez, debe su presidencia de la Moncloa al voto de Bildu. Si Bildu no hubiese modulado su voto y no hubiese permitido que este señor hubiese salido, si hubiese votado en contra, traducido, este señor no salía, no había investido y consiguió ser presidente con el voto de Bildu. A lo mejor por eso, precisamente por eso, es por lo que tiene que hacer la pantomima de poner una serie de armas y pasarlas por encima con una apisonadora. Lo único que le faltó ya, teniendo en cuenta su tradición de poner pegatinas a las cajas de las vacunas, es haberse puesto la gorrilla y haber conducido él directamente la apisonadora. Pero bueno, vamos a publicidad, volvemos y se lo contamos todo.